Es un compromiso propio de la Universidad, de nuestra alma mater, reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo arrojanos sobre el camino que transitamos. La concesión ad honoris del título de doctor es la forma más destacable que tiene una institución universitaria de llevar a cabo esta distinción. El otorgamiento del doctorado honoris causa implica el reconocimiento de unas cualidades que presuponen el cumplimiento de unos deberes de respeto a sus semejantes y a sí mismo. De la buena reputación que sigue la virtud, del mérito y de las acciones de servicio, es un alto honor para personas de testimonio social reconocido. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne y especial del Honorable Consejo Universitario. El día de hoy, seremos testigos de la entrega del doctorado honoris causa al doctor Porfirio Munoz Ledo. Saludo respetuoso y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, directos docentes, a los alumnos, trabajadores y padres de esta gran familia, la UAS. A nuestros invitados especiales agradecemos su presencia. Respetuosamente solicito a todos los asistentes ponerse de pie para interpretar el himno universitario a cargo de Diana López de Lara. Saludos a todos los asistentes ponerse de pie para interpretar el himno universitario a la edad de la mamá. Saludos a todos los asistentes ponerse de pie para interpretar el himno universitario a la edad de la iglesia. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, si son tan amables de tomar asiento, por favor. Me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan esta tarde en el Presidium. Se encuentra con nosotros el doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de nuestra máxima casa de estudios. Nuestro invitado especial y homenajeado, el doctor Porfirio Muñoz Ledo. En representación del señor Gobernador Alejandro Tello, se encuentra con nosotros el licenciado Evo Eduí Salas, Dávila, Secretario General de Gobierno. El doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, Secretario General de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia a los integrantes de la Presidencia Colegiada del Honorable Consejo Universitario. Al maestro en Ciencias, Hansi Dan Pacheco García, director de la Unidad Académica de Psicología. Doctora María Teresa Villegas-Sardillán, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. El doctor José Manuel Silva Ramos, coordinador académico del área de Ciencias Antropecuarias. Agradecemos también la presencia de los señores secretarios académicos y administrativos de nuestra universidad, el doctor Alejandro Aguilera Galadís. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y al doctor Agustín Selma Aguilera. Gracias, señores, por estar aquí con nosotros. A los maestros, estudiantes y trabajadores, señores de la Administración Central, coordinadores de área, directores de las unidades académicas, señores extractores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestras autoridades del Gobierno del Estado, señores presidentes municipales, señores diputados federales y locales, señores senadores de la República, señores de la iniciativa privada, a los representantes de los diversos medios de comunicación, familiares y amigos de nuestro homenajeado, sean todos bienvenidos a esta comunidad universitaria. Para dar cauce contra el protocolo de esta tarde, cedemos la palabra al secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, para que instale esta sesión especial y solemne del Consejo Universitario. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión especial del H Consejo Universitario por protocolo. Sin registro de asistencia, haré el fase de lista. Guzmán Fernández Antonio, Cesato del Villar Pedro, Santoyo Alonso Leonardo, Valdés Vanegas Raúl, Figueroa Delgado Silvana, Mercado Reyes Marisa, Delira Gómez Patricia, Ayala Luján Jorge Luis, Ibarra Escobedo Rubén, Villegas Santillán María Teresa, Olvera Babún y Ades Albertina, Guerrero Fuentes Juan Carlos, Hernández Berúnen José de Jesús, Delgado Guaiz Raúl, Ortiz Medina Imelda, Trejo Ortiz Perla María, Flores García Laura Gema, Dávila Rangel J. Ignacio, Delgado Calderón Lilia, Pus Ceballos Felipe Romano, Canizales Romo Marquil de Jesús, De la Torre y Ramos Jorge, Poli Mantiscareño María de Lourdes, Campuzano Perdona Alfonso Patricio, Ramírez Hernández Leticia Adriana, Nava Espinosa Roberto, López Carlos Marco Antonio, Elías Salazar José Luis, Garza Ramírez Mirna del Rocío, Pacheco García Hans Hiram, Vega Reyes Antonio, García Medina Cuitláhuac, Silva Ramos José Manuel, Contreras Solorio David Armando, Luna Pacheco Francisco, Rodríguez Castañón Graciela, Bautista Capitillo Carlos Francisco, López Díaz Daniel, Medina Berúnen Marco Antonio, González Ramírez Carlos, Calderón Ibarra Alejandro, Gamboa Rosales Amorario, Ceballos Pérez Lorena, De Luna López David, Varela Parga Manuel, López Barajas Manuel, Robles Saucedo Leticia, Robledo Martínez, Víctor Hugo, Hernández Portilla José Luis, González Castro César Adrián, Juárez Aguilar Alejandra, Galván González Emisant, Esquivel Serrano Marcel, Cordero Hernández Flora Yolitzín, Márquez García Benjamín, Fernández Vázquez Deniz, Salazar Miranda Héctor Gustavo, Rivera Padilla Águeda Montserrat, Muñoz Contreras Andrés, Fernández Vázquez Gema Edith, Nava Valerio Blanca Sofía, Martínez Aguayo Blanca Janet, Magallanes Hurtado Omar, Reyes Valdés César Omar, Manuel Luis Clave Julieta, Lira Saucedo Salvador Alejandro, Muñoz Rodríguez Sara, Terrones Cárdenas Miriam Nayeli, Salamanca Villa Alondra, González Burrola Karina, Torres García Carlos, Reyes Jiménez Yereni, Rentería Jiménez Diana, Canales Herrera Gabriela, Palacios Manuel Oscosé Ángel, Quiroz González Karina, Maneo Álvarez Jonathan, Rodríguez Tapia Marta Karina, Carmona Borjón José Nahum, Cardiel Polvera Luis Mario, Ahumada Ávila José Luis, Ineda Ravdales Cintia Yaretsi, Marco Antonio Ayanda, Habitud Guerrero J. Refugio, Chávez Rodríguez Laura Elena. A continuación, la lectura al citatorio, que fue enviado en tiempo y forma. H. Consejo Universitario presente, por este conducto, con fundamento en la legislación universitaria vigente, específicamente en lo dispuesto por los artículos 31 del Estatuto General, 16, 36, 44, 45, fracción 2 del Reglamento Interno, en el marco del segundo periodo de gestión del H. Consejo Universitario 2018-2020, y primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020, nos permitimos citar a usted a la novena sesión especial misma, que se realizará el día viernes 22 de noviembre del año 2019, a las 12 horas, en la sala principal del Teatro Fernando Calderón, con domicilio en calle Hidalgo, número 503, zona centro, Zagatecas, Zagatecas, con el siguiente orden del día. Punto único. Otorgar la distinción, doctor Norris Causa, al doctor Porfirio Muñoz Ler. Distinción, distinción, que se entrega por acuerdo numeral 3 del H. Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto del año 2019, con fundamento, en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13, y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, 181 y 183 del Estatuto General, y 35 del Reglamento Interno. Esperando contar con su solicitud de asistencia, nos despedimos de usted, brindándole un cordial saludo. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 15 de noviembre del año 2019, firma la doctora Laura Gema Flores García, coordinadora en turno de la presidencia colegiada, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario del H. Consejo Universitario. Ahora, daré lectura al acta del H. Consejo Universitario que nos tiene el día de hoy aquí. En la ciudad de Zacatecas, y arquital del Estado del mismo nombre, siendo las 18 horas del día 22 de agosto del año 2019, en el auditorio maestro de Ciencias J. Cruz Guerrero Gómez, de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, se efectuó la tercera sesión ordinaria en el marco del primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020 del H. Consejo Universitario 2018-2020, registrándose la siguiente acta de acuerdos. Una vez instalada la sesión con górum legal de 25 consejeros docentes, 20 estudiantes y 2 administrativos, se inicia la sesión con el siguiente orden del día. Punto 2. Lectura y aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Honor y Mérito. Acuerdos. Punto número 3. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor y Mérito para otorgar la distinción Dr. Honoris Causa al Dr. Porfirio Muñoz Ledo. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 22 de agosto del año 2019, firma la presidencia colegiada del H. Consejo Universitario, Dr. Antonio Guzmán Fernández, rector, Dr. Amareteres Almiega Santillán, Comisión de Finanzas y Control Presupostal, Maestro en Ciencias, Hans Gilán Pacheco García, Comisión de Desarrollo Institucional, Dr. Laura Gema Flores García, Comisión Académica, Dr. José Manuel Silva Ramos, Comisión de Honor y Mérito, Maestro en Ciencias, Pedro Zacatecas Villar, Comisión de Patrimonio, Dr. Rubén de Jesús Ibarra, Rey y Secretario del H. Consejo Universitario. Muy bien. A continuación, daré lectura a una muy breve semblanza que hemos preparado para esta tarde del Dr. Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, mexicano, entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Ha tenido una larga carrera en el servicio público, entre otros cargos. Ha ocupado el de subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, secretario general del IMSS, subsecretario de la Presidencia de la República, secretario del Trabajo y Previsión Social y secretario de Educación Pública. Fue representante de México ante las Naciones Unidas. En esa calidad, fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Primer senador de oposición por el Distrito Federal para las 54 y 55 legislaturas. Reconocido como el parlamentario con mayor número de participaciones en tribuna en toda la historia del país. En 1997, fue electo diputado federal para la 57 legislatura, junto con otros partidos. Formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de oposición que presidió el Congreso de la Unión y respondió el informe anual del presidente de la República. Así, como el primero en presidir la comisión permanente del propio Congreso. En abril de 2001, fue nombrado embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica, gran ducado de Luzamburgo y observador permanente en el Consejo de Europa. En junio de 2002, fue recibido como miembro de la Comisión Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia. En febrero de 2003, fue designado comisario para la Tercera Reunión Cumbre América Latina y el Caribe Unión Europea, celebrada en México en mayo de 2004. Se reincorporó a la vida política del país con el propósito de promover la reforma del Estado y contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas nacionales desde el Centro Latinoamericano de la Globalidad, CELAC, y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, ANRE. A partir del mes de enero de 2013, desarrolló el cargo como comisionado para la unidad de la reforma política por el gobierno del Distrito Federal. Fue comisionado por el doctor Miguel Ángel Mancera para integrarse al grupo de trabajo que apoyó en la elaboración del proyecto de concesión política para la Ciudad de México, actividad que realizó de febrero a septiembre de 2016. Fue entregado el documento a la Asamblea Constituyente. Con fecha 6 de septiembre del mismo año, es designado por el Jefe de Gobierno como diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para el año 2017. Es entregada la constitución que actualmente rige la Ciudad de México. El partido de Morena lo eligió como candidato a diputado para la 64 legislatura donde ocupó el cargo de presidente de la mesa directiva hasta hace muy poco tiempo. Ese es el CV o Pebe Semblanza del doctor Porfirio Muñoz Llevo. A continuación, pido al doctor Antonio Guzmán Fernández nos dirija unas palabras, un mensaje y haga entrega de esta distinción al doctor. Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, apreciado doctor Porfirio Muñoz Llevo, desde el día de hoy doctor honoris causa de esta institución, sea bienvenido a la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias por su presencia. Distinguida comunidad académica y administrativa, entrañables alumnos, invitados especiales, público en general, sean todos bienvenidos a este festivo evento académico en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, habrá de otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Llevo. Para la máxima casa de estudios de la entidad, representa un gran orgullo contar entre sus hijos con un hombre que se ha caracterizado por ejercer una ciudadanía crítica, la cual ha sido posible y se refleja en una amplia y reconocida trayectoria política, ubicándole como una de las principales voces que se han hecho escuchar en la trepidente vida política del país y permitiéndole ser uno de los actores principales de la historia del México actual. Porfirio Muñoz Llevo es un personaje que ha sido forjador de su propio destino, hombre humanista y demócrata de ágil pensamiento y palabra elocuente que ha hecho de la política no una forma de vivir sino una forma de vida. Ha encontrado en las entrañas de las palabras las imágenes precisas para hablar y demostrar la existencia de un país que grita en medio de conmoción ocasionada por la indolencia de las desigualdades el fastidio del cinismo del poder y la perpetuación de la corrupción como estilo de vida. Aún más sus palabras claras sencillas y profundas no sólo describen o enuncian sino que además logran ser acción logran generar conciencia y retumban como cañones que llegan a quien deben escucharlas. El nuevo integrante de nuestra comunidad universitaria es también un estadista que ha construido nuevos canales de comunicación política y luchado en pos de la construcción de ciudadanías fuertes. En efecto Muñoz Leo ha sido uno de los artífices de grandes transformaciones sociopolíticas de México. Muestra de ello lo es su participación en la transición democrática registrada en el país coadyuvando a la generación de un significativo landmark para la conformación de nuevas instituciones y nuevas formas de hacer y ser política en México. Político completo que al no desconocer el vasto espectro político mexicano se ha mantenido vigente, crítico y luchador implacable contra un modelo neoliberal destructor de vidas y perpetuador de miseria y desigualdades. Hombre que ha representado a México y ya ha sido representante del intelecto y la pasión de los mexicanos. Lector porfiriado, consumidor de información y conocimientos, ciudadano que ha mantenido un acuerdo con los tiempos y que sigue empeñado en preservar su presencia en la historia, no por afán protagónico, sino por seducción natural y constructor de discursos que derivan en narrativas, pensador que sabe usar las palabras y darle sentido. Porfirio Muñoz Ledo ha sido y será un polemista que prioriza el diálogo al debate, carece de miedo al uso de las palabras, las entiende, las contextualiza y hace uso de ellas. Es también un escuchador de la razón y la verdad, hombre que ha recordado a los mexicanos que frente al poder corrupto somos vos y somos mucho más que vos. En suma, nuestro nuevo compañero universitario ha compartido y comparte los valores populares, democráticos, plurales y reflexivos que son columna vertebral de la nueva guas que estamos forjando. Bienvenido doctor Porfirio Muñoz Ledo a su nueva casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Una institución que es resultado de la pasión y permanente dedicación de sus alumnos, docentes y administrativos que siguen empecinados en mantener permanente desarrollo de este que es el proyecto cultural más importante del Estado en los últimos 100 años. Y han llegado a ser parte de los mejores hijos de la entidad zacatecana, las universitarios y universitarios de esta gran Universidad Autónoma de Zacatecas. Por siempre universitario, orgullosamente, guas, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. A la letra dice Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas otorga la distinción doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledo. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacada labor académica y profesional en beneficio del país, sobresaliente trayectoria política que trasciende en las instituciones públicas y su contribución a la lucha por la democratización en México. Distinción que se entrega por acuerdo del H Consejo Universitario 2018-2020 de fecha 22 de agosto de 2019 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Zacatecas, Zacatecas, 22 de noviembre de 2019. ¡Gracias! 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 A continuación, el doctor Porfirio Muñoz Levo. en el gobierno del Estado. Compañeros, así os llamaré, ya que he ingresado no a una sociedad secreta, pero sí a un cuerpo colegial. Esto es público y transparente, y menos conspiratorio de lo que pudiera pensarse. Yo aquí experimento en esta ceremonia, desde luego, la sensación de no estar solo, pero también de no estar en mi tiempo, si un tiempo que se ha equisado. Aquí veníamos a estos teatros, estos teatros dieciochescos, que abundan en distintos tamaños, las ciudades fundamentalmente del centro de la República. Porque las gestas, y los gestos también, de los universitarios en formación, ese río de juventud del que habla el himno de esta universidad, tenía que pasar necesariamente por esa especie de consagración por el himno. Que un concurso laboratorio, que unos juegos florales, que un debate público, que la formación de una red estudiantil, eran magníficos encuentros siempre en estos tiempos, distintos por su tamaño. Recuerdo este, el de Guadalajara, el de Guadalajara, el de Guadalajara, el de San Luis Potosí, todos ellos, los salientes, y creo poder decir sus nombres, pero también lo quiero equivocar. Yo percibo que esta parte de la vida comunitaria en ciudades que guardan con fervor sus tradiciones es uno de los grandes bienes de los que dispone la República. Acabo de recorrer brevemente la ciudad. Claro, he recorrido innoverables veces, pero hay que pañarse en la ciudad. Son tres siglos, nada más tres siglos, y hay que recorrer con gran cuidado y gran devoción. Estuve en mi juventud, vinculado a corrientes, desde Estado, a militantes, después militantes políticos, a algunos, aquí hay uno o dos, cuando menos, venían del Partido Comunista, de que no nos daban miedo. Al contrario, deseamos que siguieran en la misma pista de búsqueda de justicia. Aquí fue relativamente fácil, estructural y darle vida a las corrientes de oposición. En todas las geografías de mi generación hay, más marcado, menos señalado, un costo, entre dos ejemplos a ser un saludo. Y en la fecha, no se para, es 1.280 años. Ahí es la ruptura, y ahí comienza la tradición política de México. Ahí se encuentran las distintas fuerzas de izquierda, democráticas, y ahí comenzamos al trabajo. Ahora, nada más al bajarme en coche. Varios compañeros se me acercaron, me fui a acordar. ¿No está el chivo? Anda, el chivo. ¿Dónde está el Quijote, el dueño de la librería del Quijote? Miren nada más, heroico. Todavía tienen libros míos. Y con armas. Aquí peleamos, aquí fue muy grato conquistar, porque una vez, gobernaturas de los estados. Ahora, en este caso, no es un premio político, tampoco es propiamente un premio académico. No es un premio político porque esta no es una academia política. Digo, tampoco es un premio académico porque especialmente es honoris causa. No vale ni la academia ni la academia. Entonces, es una especie de fusión. Es una especie de fusión. Entre la vida académica y la vida política, que se junta en una biografía. Y que destacan los lazos, eso sí se creemos, y misteriosos, es de la cultura y la política. En gran parte porque la política es una forma superior de la cultura. Los universitarios, en general, llegamos a la vida pública pasando primero por la enseñanza, por la aprendizaje. Algunos por el periodismo, otros por la cohesión. Pero siempre hay un premio que precede a la vida pública. En mi caso, es muy claro, porque yo más bien me dediqué a la academia. Yo, en realidad, hace muy pocos años, he dejado la catedra cotidianamente. Pero el estudiante me sostenía dando clases, en la preparatoria, en la facultad, hasta el extranjero de clases para agarrarme la vida. Y después, a mi regreso, hice cargo de la Dirección de Educación Superior en Investigación Social del país. Y de eso platicamos mucho, de la situación tan difícil, en la que están las universidades mexicanas, a las universidades públicas, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, comenzando por esta, de la cual soy ahora correligionario y partícipe. Hay que poner el mayor acento en este problema y en mayor medida. No es posible que el caudal juvenil, que es lo que les queda a estas ciudades, en el campo ya no, o ya casi no, porque se fueron a otra parte. Me decían hoy en la mañana, me incluían llevar a varias tiendas, sobre todo municipios, donde el dólar es gente. Eso implica una transbocación cultural muy importante. Sin embargo, el presupuesto que tiene el país para la educación superior es muy escaso. Yo quiero felicitar a mis compañeros que, en la madrugada de hoy, pudieron aprobar el presupuesto de la Federación. Es dirigida a la Comisión Intuitiva, por cierto, por un distinguido amigo sacatecano, la polla, digamos, en sus huellas de Río Grande, pero que fue una faena ímpada. Sí, porque no alcanza. Yo lamento estar aquí y no haberme quedado hasta las seis de la mañana, aunque por otra parte, porque es el cuerpo. Se necesita alguna modalidad que no hemos encontrado para un presupuesto multianual. Es muy importante. En las reglas presupuestales, países con más progreso, hay la reconducción del presupuesto. Es decir que hay un nuevo, se aplica el anterior, o la aprobación pura y simple del que mande la aprobación. Pero hay varias fórmulas. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia, en la Argentina, se inventó hace años la educación aprendida. Aquí se lo hubiéramos pensado, hace años. ¿Cuándo se lo inventó? Porque, pues, en lo que actualmente es conocido, una beca conocida, ayuda a un estudiante, le asuma sus estudios, y lo paga después, debe haber al revés, también un fondo etiquetado. Sí. Los países petroleros, a lo menos no los valen eso. Digo, los violentes medios. Pero otros, que lo han hecho. Tener un fondo petrolero, por ejemplo. ¿En qué se va a basar? En una luz. En el otro. ¿Sí? Entonces, ahí hay una mezcla virtuosa entre la naturaleza y el conocimiento. Por eso hay un día y otras concurrentes pueden resolver eso. Y el problema es serio, porque la, según estuvimos analizando, el que merece la educación media superior no tiene regreso. Se fueron y se fueron. Es una pérdida neta. Yo hago votos porque esta comunidad reflexione y proponga como una comunidad colegiada fórmula para resolver el tema de la educación superior y de la educación general en México. Yo creo que aquí hay polvo, pero no hay sentido que está anunciado eres allá afuera un polvo mágico porque aquí hay una simbiosis de una agreste naturaleza con una riqueza ostensible, con un arte excepcional y con una comunidad llena de recuerdos, llena de esperanzas y para mí plena de amigos y de recuerdos. Volveré a Sacanarias. Gracias. Aplausos A nombre de la presidencia colegiada, al pleno del consejo queremos agradecer a las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos a esta sesión del consejo universitario. Gracias al maestro Luis Mejiaro, presidente municipal de Zacatecas. Gracias, presidente, por acompañarnos. Aplausos. 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 Amajro, Marconincio Flores, doy con la nación. Muchísimas gracias, Marconincio, por estar con nosotros. Aplausos. Aplausos. El licenciado Antonio Viesca, delegado de Relaciones Criables. Antonio, muchas gracias por acompañarnos también. Muchísimas gracias a la secretaria de Descuadas, María de Carmen Saucedo. Camilita, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la señora Minerva Adamillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está en su casa. Alfonso Velasco Salazar. Muchísimas gracias, Alfonso. Secretario Particular, el diputado. Gracias por la sensibilidad de la Comunidad. Roberto Comori Martínez, coordinador de la Secretaría de Parlamentaria. Roberto, muchas gracias también por acompañarnos. Muy amable. A Jesús Gif. Muchas gracias, Secretario Particular, el diputado de Rodos de Marte. Y por su conducto, por favor, un agradecimiento al diputado por todas las facilidades para conseguir que esto fuera posible. Muchas gracias. Y por supuesto, queremos agradecer la presencia y el respaldo del licenciado Jehová de Luis A. Dávila, Secretario General de Gobierno. Jehová, gracias por acompañarnos. Y por favor, llevamos un saludo a los gobernadores. Muchas gracias. Y por supuesto, al diputado federal, por querido Muñoz Ledo, doctor, honor es causa de nuestra universidad, invitado especial en esta presidencia colegiada. Gracias. Y al diputado por acompañarnos y felicidades. Muchísimas gracias, Secretario. Es un compromiso propio de la universidad, de nuestra alma mater, reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo arrojanos sobre el camino que transitamos. La concesión ad honoris, del título de doctor, es la forma más destacable que tiene una institución universitaria de llevar a cabo esta distinción. El otorgamiento de doctorado honoris causa implica el reconocimiento de unas cualidades que presuponen el cumplimiento de unos deberes de respeto a sus semejantes y a sí mismo. De la buena reputación que sigue la virtud, del mérito y de las acciones de servicio, es un alto honor para personas de testimonio social reconocido. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne y especial del Honorable Consejo Universitario. El día de hoy, seremos testigos de la entrega del doctorado honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledy. Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, directos docentes, a los alumnos, trabajadores y padres de esta gran familia, la UAS. A nuestros invitados especiales agradecemos su presencia. Respetuosamente solicito a todos los asistentes ponerse de pie para interpretar el himno universitario a cargo de Diana López de Lara. Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del Honorable Consejo Universitario, ¡Gracias! Muchísimas gracias, si son tan amables de tomar asiento, por favor. Me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan esta tarde en el Presidium. Se encuentra con nosotros el doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de nuestra máxima casa de estudios. Nuestro invitado especial y homenajeado, el doctor Cuapirio Muñoz Ledo. En representación del señor gobernador Alejandro Tello, se encuentra con nosotros el licenciado Evo Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno. El doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia a los integrantes de la Presidencia Colegiada del Honorable Consejo Universitario. Al maestro en Ciencias, Hans Zidane Pacheco García, director de la Unidad Académica de Psicología. Doctora María Teresa Villegas, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. El doctor José Manuel Silva Ramos, coordinador académico del área de Ciencias Antropocuarias. Agradecemos también la presencia de los señores secretarios académicos y administrativos de nuestra universidad. El doctor Alejandro Aguilera Galadís, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y al doctor Agustín Selma Aguilera, gracias señores por estar aquí con nosotros. A los maestros, estudiantes y trabajadores, señores de la Administración Central, coordinadores de área, directores de las unidades académicas, señores extractores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestras autoridades del gobierno del Estado, señores presidentes municipales, señores diputados federales y locales, señores senadores de la República, señores de la Iniciativa Privada, a los representantes de los diversos medios de comunicación, familiares y amigos de nuestro homenajeado, sean todos bienvenidos a esta comunidad universitaria. Para dar cálculo contra el protocolo de esta tarde, cedemos la palabra al secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, para que instale esta sesión especial y solemne del Consejo Universitario. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión especial del H Consejo Universitario por protocolo. Sin registro de asistencia, haré el pase de lista. Guzmán Fernández Antonio, Césate del Villar Pedro, Santoyo Alonso Leonardo, Valdés Vanegas Raúl, Figueroa Delgado Silvana, Mercado Reyes Marisa, Delira Gómez Patricia, Ayala Luján Jorge Luis, Ibarra Escobedo Rubén, Villegas Santillán María Teresa, Olvera Babún y Lades Albertina, Guerrero Fuentes Juan Carlos, Hernández Berúnen José de Jesús, Delgado Guayes Raúl, Ortiz Medina Imelda, Trejo Ortiz Perla María, Flores García Laura Gema, Dávila Rangel J. Ignacio, Delgado Calderón Lilia, Pus Ceballos Felipe Romano, Canizales Romo Marquín de Jesús, De la Torre Ramos Jorge, Poli Mantiscareño María de Lourdes, Campuzano Perdona Alfonso Patricio, Ramírez Hernández Leticia Adriana, Nava Espinosa Roberto, López Carlos Marco Antonio, Elías Salazar José Luis, Garza Ramírez Mirna del Rocío, Pacheco García Hans Hiram, Vega Reyes Antonio, García Medina Cuitláhuac, Silva Ramos José Manuel, Contreras Solorio David Armando, Luna Pacheco Francisco, Rodríguez Castañón Graciela, Bautista Capitillo Carlos Francisco, López Díaz Daniel, Medina Berúnen Marco Antonio, González Ramírez Carlos, Calderón Ibarra Alejandro, Gamboa Rosales Amorario, Ceballos Pérez Lorena, De Luna López David, Varela Parga Manuel, López Barajas Manuel, Robles Saucedo Leticia, Robledo Martínez, Víctor Hugo, Hernández Portilla José Luis, González Castro César Adrián, Juárez Aguilar Alejandra, Galván González Emisant, Esquivel Serrano Marcel, Cordero Hernández Flora Yolitzín, Márquez García Benjamín, Fernández Vázquez Deniz, Salazar Miranda Héctor Gustavo, Rivera Padilla Águeda Montserrat, Muñoz Contreras Andrés, Fernández Vázquez Gema Edith, Nava Valerio Blanca Sofía, Martínez Aguayo Blanca Janet, Magallanes Hurtado Omar, Reyes Valdés César Omar, Bañuelo Ruiz Clavia Julieta, Lira Saucedo Salvador Alejandro, Muñoz Rodríguez Sara, Terrones Cárdenas Miriam Nayeli, Salamanca Villa Alondra, González Burrola Karina, Torres García Carlos, Reyes Jiménez Yereni, Rentería Jiménez Diana, Canales Herrera Gabriela, Palacios Manuelos José Ángel, Quiroz González Karina, Maneo Álvarez Jonathan, Rodríguez Tapia Marta Karina, Carmona Borjón José Nahum, Cardiel Polvera Luis Mario, Ahumada Ávila José Luis, Ineda Radales Cintia Yaretzi. Marco Antonio Ayanda, Habitud Guerrero J. Refugio, Chávez Rodríguez Laura Elena. A continuación, relectura al citatorio que fue enviado en tiempo y forma. H. Consejo Universitario presente por este conducto, con fundamento en la legislación universitaria vigente, específicamente en lo dispuesto por los artículos 31 del Esepto General 16, 36, 44 y 45, fracción 2 del Reglamento Interno, en el marco del segundo periodo de gestión del H. Consejo Universitario 2018-2020 y primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020, nos permitimos citar a usted a la novena sesión especial misma, que se realizará el día viernes 22 de noviembre del año 2019 a las 12 horas, en la sala principal del Teatro Fernando Calderón, con domicilio, en calle Hidalgo número 503, zona centro, Zacatecas, Zacatecas, con el siguiente orden del día. Punto único. Otorgar la distinción, doctor no rescausa, al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Distinción, distinción, que se entrega por acuerdo numeral 3 del H. Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto del año 2019, con fundamento, en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno. Esperando contar con su solicitud, con toda la asistencia, nos despedimos de usted, brindándole un cordial saludo atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 15 de noviembre del año 2019, firma la doctora Laura Gema Flores García, coordinadora en turno de la presidencia colegiada, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario del H. Consejo Universitario. Ahora daré lectura al acta del H. Consejo Universitario que nos tiene el día de hoy aquí. En la Ciudad Zacatecas, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 18 horas del día 22 de agosto del año 2019, en el auditorio maestro de ciencias J. Cruz Guerrero Gómez, de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, se efectuó la tercera sesión ordinaria en el marco del primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020 del H. Consejo Universitario 2018-2020, registrándose la siguiente acta de acuerdos. Una vez instalada la sesión con górum legal de 25 consejeros docentes, 20 estudiantes y 2 administrativos, se inicia la sesión con el siguiente orden del día. Punto 2. Lectura y aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Honor y Mérito. Acuerdos. Punto número 3. Con unanimidad, se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor y Mérito, para otorgar la distinción, doctor Honoris Causa, al doctor Orfirio Muñoz Ledo. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 22 de agosto del año 2019, firma la presidencia colegiada del H. Consejo Universitario, doctor Antonio Guzmán Fernández, rector, doctora María Teresa Viega Santillán, Comisión de Finanzas y Control Presupostal, maestro en Ciencias, Hans Girán Pacheco García, Comisión de Desarrollo Institucional, doctora Laura Gema Flores García, Comisión Académica, doctor José Manuel Silva Ramos, Comisión de Honor y Mérito, maestro en Ciencias, Pedro César de Villar, Comisión de Patrimonio, doctor Rubén de Jesús Ibarra, rey y secretario del H. Consejo Universitario. Muy bien. A continuación, daré lectura a una muy breve semblanza que hemos preparado para esta tarde del doctor Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo Mexicano, entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Ha tenido una larga carrera en el servicio público, entre otros cargos. Ha ocupado el de subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, secretario general del INSS, subsecretario de la Presidencia de la República, secretario del Trabajo y Previsión Social y secretario de Educación Pública. Fue representante de México ante las Naciones Unidas. En esa calidad, fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Primer senador de oposición por el Distrito Federal para las 54 y 55 legislaturas, reconocido como el parlamentario con mayor número de participaciones en tribuna en toda la historia del país. En 1997, fue electo diputado federal para la 57 legislatura, junto con otros partidos, formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de oposición que presidió el Congreso de la Unión y respondió el informe anual del Presidente de la República, así como el primero en presidir la Comisión Permanente del propio Congreso. En abril de 2001, fue nombrado embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica, gran ducado de Luzamburgo y observador permanente en el Consejo de Europa. En junio de 2002, fue recibido como miembro de la Comisión Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia. En febrero de 2003, fue designado comisario para la Tercera Reunión Cumbre América Latina y el Caribe Unión Europea, celebrada en México en mayo de 2004. Se reincorporó a la vida política del país con el propósito de promover la reforma del Estado y contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas nacionales desde el Centro Latinoamericano de la Globalidad, CELAC, y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, ANRE. A partir del mes de enero de 2013, desarrolló el cargo como comisionado para la Unidad de la Reforma Política por el Gobierno del Distrito Federal. Fue comisionado por el doctor Miguel Ángel Mancera para integrarse al grupo de trabajo que apoyó en la elaboración del proyecto de concesión política para la Ciudad de México, actividad que realizó de febrero a septiembre de 2016. Fue entregado el documento a la Asamblea Constituyente. Con fecha 6 de septiembre del mismo año, es designado por el Jefe de Gobierno como diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para el año 2017. Es entregada la constitución que actualmente rige la Ciudad de México. El partido de Morena lo eligió como candidato a diputado para la 64 legislatura donde ocupó el cargo el presidente de la mesa directiva a estarse muy poco tiempo. Ese es el CD o Pepe Semblanza del doctor Porfirio Muñoz Llego. A continuación, pido al doctor Antonio Guzmán Fernández nos dirigen unas palabras, un mensaje y haga entrega de esta distinción al doctor. Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, apreciado doctor Porfirio Muñoz Llego, desde el día de hoy doctor honoris causa de esta institución, sea bienvenido a la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias por su presencia. Distinguida comunidad académica y administrativa, entrañables alumnos, invitados especiales, público en general, sean todos bienvenidos a este festivo evento académico en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, habrá de otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Llego. Para la máxima casa de estudios de la entidad, representa un gran orgullo contar entre sus hijos con un hombre que se ha caracterizado por ejercer una ciudadanía crítica, la cual ha sido posible y se refleja en una amplia y reconocida trayectoria política, ubicándole como una de las principales voces que se han hecho escuchar en la trepidente vida política del país y permitiéndole ser uno de los actores principales de la historia del México actual. Porfirio Muñoz Llego es un personaje que ha sido forjador de su propio destino, hombre humanista y demócrata de ágil pensamiento y palabra elocuente que ha hecho de la política no una forma de vivir sino una forma de vida. Ha encontrado en las entrañas de las palabras las imágenes precisas para hablar y demostrar la existencia de un país que grita en medio de conmoción ocasionada por la indolencia de las desigualdades, el fastidio del cinismo del poder y la perpetuación de la corrupción como estilo de vida. Aún más sus palabras claras, sencillas y profundas no sólo describen o enuncian sino que además logran ser acción, logran generar conciencia y retumban como cañones que llegan a quien deben escucharlas. El nuevo integrante de nuestra comunidad universitaria es también un estadista que ha construido nuevos canales de comunicación política y luchado en pos de la construcción de ciudadanías fuertes. En efecto, Muñoz Leo ha sido uno de los artífices de grandes transformaciones sociopolíticas de México. Muestra de ello lo es su participación en la transición democrática registrada en el país, coadyuvrando a la generación de un significativo landmark para la conformación de nuevas instituciones y nuevas formas de hacer y ser política en México. Político completo que al no desconocer el vasto espectro político mexicano se ha mantenido vigente, crítico y luchador implacable contra un modelo neoliberal destructor de vidas y perpetuador de miseria y desigualdades. Hombre que ha representado a México y ya ha sido representante del intelecto y la pasión de los mexicanos. Lector porfiriado, consumidor de información y conocimientos, ciudadano que ha mantenido un acuerdo con los tiempos y que sigue empeñado en preservar su presencia en la historia, no por afán protagónico, sino por seducción natural y constructor de discursos que derivan en narrativas, pensador que sabe usar las palabras y darle sentido. Porfirio Muñoz Ledo ha sido y será un polemista que prioriza el diálogo al debate, carece de miedo al uso de las palabras, las entiende, las contextualiza y hace uso de ellas. Es también un escuchador de la razón y la verdad, hombre que ha recordado a los mexicanos que frente al poder corrupto somos vos y somos mucho más que vos. En suma, nuestro nuevo compañero universitario ha compartido y comparte los valores populares, democráticos, plurales y reflexivos que son columna vertebral de la nueva UAS que estamos forjando. Bienvenido doctor Porfirio Muñoz Ledo a su nueva casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, una institución que es resultado de la pasión y permanente dedicación de sus alumnos, docentes y administrativos que siguen empecinados en mantener permanente desarrollo de este que es el proyecto cultural más importante del Estado en los últimos 100 años. Y han llegado a ser parte de los mejores hijos de la entidad zacatecana, las universitarios y universitarios de esta gran Universidad Autónoma de Zacatecas. Por siempre universitario, orgullosamente, UAS. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 A la letra dice, Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, otorga la distinción doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledo. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacada labor académica y profesional en beneficio del país, sobresaliente trayectoria política que trasciende en las instituciones públicas y su contribución a la lucha por la democratización en México. Distinción que se entrega por acuerdo del H Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Zacatecas, Zacatecas, 22 de noviembre de 2019. ¡Gracias! 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 Continuación, el doctor Porfirio Muñoz Ledo, vos graza un mensaje. Señor Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas Señor Secretario General del Gobierno de Estado Compañeros, así os llamaré ya que he ingresado no a una sociedad secreta pero sí a un cuerpo colegiado Esto es público y transparente y menos conspiratorio de lo que pudiera pensarse Yo aquí experimento en esta ceremonia desde luego la sensación de no estar solo pero también de no estar en mi tiempo si un tiempo que se ha equipsado Aquí veníamos a estos teatros estos teatros dieciochescos que abundan en distintos tamaños las ciudades fundamentalmente del centro de la República porque las gestas y los gestos también de los universitarios en formación ese río de juventud del que habla el himno de esta universidad tenía que pasar necesariamente por esa especie de consagración juvenil que un concurso curatorio que unos juegos florales que un debate público que la formación de una red estudiantil eran magníficos encuentros siempre en estos tiempos distintos por su tamaño Recuerdo este de Guadalajara el de Guanajuato el de San Luis Potosí todos los salientes y quiero poder decir sus nombres pero también lo quiero equivocar Yo percibo que esta parte de la vida comunitaria en ciudades que guardan con fervor sus tradiciones es uno de los grandes bienes de los que dispone la República Acabo de recorrer brevemente la ciudad Claro, he recorrido innoverables veces pero hay que pañarse son tres siglos nada más tres siglos y hay que recorrer con gran cuidado y gran devoción Estuve en mi juventud vinculado a corrientes desde Estado a militantes después militantes políticos algunos aquí hay uno o dos cuando menos venían del Partido Comunista que no nos daban miedo al contrario quisiéramos que siguieran en la misma pista de búsqueda de justicia aquí fue relativamente fácil estructural y darle vía a las corrientes de oposición en todas las geografías de mi generación hay más marcado menos señalado un costo entre dos y en la fecha no se para es mil cientos ochenta ahí en la locura y ahí comienza la tradición política de México ahí se encuentran las distintas fuerzas de izquierda democráticas y ahí comenzamos ahora nada más al bajar en el coche varios compañeros se me acercaron me fui a acordar ¿no está el chivo? anda el chivo ¿dónde está el el Quijote? el dueño de la librería del Quijote miren nada más pero todavía tiene libros míos de incunarles aquí peleamos aquí fue muy grato conquistar por primera vez gobernaturas de los estados ahora en este caso no es un premio político tampoco es propiamente un premio académico no es un premio político porque esta no es una academia política tampoco tampoco es un premio académico porque espesamente es honor es caos no vale ni académicamente ni el de hacer ¿no? entonces es una especie de fusión es una especie de fusión que entre la vida académica y la vida política que se junta en una biografía y que destacan los lazos eso sí se creemos y misterios entre la cultura y la política en gran parte porque la política es una forma superior de la cultura los universitarios en general llegamos llegamos a la vida pública pasando primero por la enseñanza por el aprendizaje algunos por el periví otros por el cocin pero siempre hay un intento que precede a la vida en mi caso es muy claro porque yo más bien me dediqué a la academia yo en realidad hace muy pocos años he dejado hablar la catedra cotidianamente pero el estudiante me sostenía dando clases en la preparatoria en la facultad hasta el extranjero de clase para agarrarme la vida y después a mi regreso hice cargo de la dirección de educación superior a investigación en el país y de eso platicamos de la investigación tan difícil en la que están las universidades y me refiero a las universidades mexicanas a las universidades públicas los estados de la república comenzando por esta de la cual soy ahora correligionario y partícipe hay que poner el mayor acento en este y el mayor no es posible que el caudal que es lo que les queda a esta ciudad el campo ya no o ya casi no por si fueron a otra parte me decían hoy en la mañana me incluían llevar a varias tiendas sobre todo municipios donde el dólar es gente eso implica la educación cultural muy importante sin embargo presupuesto que tiene el país para la educación superior es muy escaso yo quiero felicitar a mis compañeros que en la madrugada de hoy pudieron aprobar el presupuesto de la federación dirigida a la comisión respectiva por cierto por un distinguido amigo sacatecano la polla digamos a los huellas de Rio Grande pero que fue una feina impreta porque no alcanza yo lamento estar aquí y no haberme quedado hasta las seis de la mañana aunque por otra parte chicho porque es el cuerpo se necesita alguna modalidad que no hemos para un presupuesto multianual es muy importante en la en las reglas presupuestales países con más progreso hay la reconducción del presupuesto que quiere decir que hay que luego se aplica el anterior o la aprobación pura y simple del que mande la matrimoncia pero hay varias formas por ejemplo en Latinoamérica en Colombia en Argentina se inventó hace años la la educación aprendida aquí lo hubiéramos pensado pasada pasada en el 50 lo conoció el invento porque actualmente es conocido una vega conocida ayuda a un estudiante le da sus estudios y lo paga después debe haber al revés también un fondo etiquetado los países petroleros algunos no los bares digo los violentes pero otros lo han hecho tener un fondo petrolero por ejemplo en qué se va a basar en una cosa en otra entonces ahí hay una mezcla virtuosa entre la naturaleza y el conocimiento por eso hay un día y otras concurrentes pueden resolver eso y el problema es serio porque según estuvimos analizando el quien es en educación media superior no tiene regreso se fueron y se fueron es una pérdida neta yo hago votos porque esta comunidad reflexione y proponga como una comunidad colegiada fórmulas para resolver el tema de la educación superior y de la educación general en México yo creo que aquí hay polvo pero no hay sentido que está anunciado eres allá afuera un pueblo mágico porque aquí hay una sindiosis de una agreste naturaleza con una riqueza ostensible con un arte excepcional y con una comunidad llena de recuerdos llena de esperanzas y para mí plena de amigos y de recuerdos volveré a sacar de una gracias gracias A nombre de la presidencia colegiada, al pleno del Consejo queremos agradecer a las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos a esta sesión del Consejo Universitario. Muchas gracias a Maestro Luis Mejiaro, Presidente Municipal de Zacatecas, gracias Presidente por acompañarnos. A la senadora de la República, José Narro, gracias Senador por estar con nosotros. Doctor Agustín Enciso Muñoz, Director del COSIC, muchas gracias Agustín por acompañarnos. Gracias. A el maestro Marconicio Flores, de la Nación, muchísimas gracias Marconicio por estar con nosotros. El ingeniero Rogelio Cárdenas Hernández, instructor de nuestra Universidad. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la señora Minerva Alamilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está en su casa. Alfonso Velasco Salazar. Muchísimas gracias, Alfonso. Secretario Particular, el diputado. Gracias por la sensibilidad de la comunicación. Muchas gracias. Roberto Comori Martínez, coordinador de la sesión parlamentaria. Roberto, muchas gracias también por acompañarnos. Muy amable. A Jesús Gil. Muchas gracias, Secretario Particular, el diputado de Fuerza de Marte. Y por su conducto, por favor, un agradecimiento al diputado por todas las facilidades para conseguir que esto fuera posible. Muchas gracias. Y por supuesto, queremos agradecer la presencia y el respaldo del licenciado Jehová de Luisa Dávila, Secretario General de Gobierno. Jehová, gracias por acompañarnos. Y por favor, llevamos un saludo a los gobernadores. Muchas gracias. Y por supuesto, al diputado federal, por querido Muñoz Leo, doctor, honor es causa de nuestra universidad. Y por favor, invitado especial de esta presidencia colegiada. Gracias. Yo le doy por acompañarnos y felicidad. Bueno, al cabo, este único punto del orden del día, y siendo las 13 horas con 19 minutos, este viernes 22 de noviembre, declaro formalmente claustrados los trabajos de esta novena sesión especial del H-Consejo Universitario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Agradecemos. Es un compromiso propio de la universidad, de nuestra alma mater, reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo arrojanos sobre el camino que transitamos. La concesión ad honorum, del título de doctor, es la forma más destacable que tiene una institución universitaria de llevar a cabo esta distinción. El otorgamiento de doctorado honoris causa implica el reconocimiento de unas cualidades que presuponen el cumplimiento de unos deberes de respeto a sus semejantes y a sí mismo. De la buena reputación que sigue la virtud del mérito y de las acciones de servicio, es un alto honor para personas de testimonio social reconocido. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne y especial del Honorable Consejo Universitario. El día de hoy, seremos testigos de la entrega del doctorado honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledy. Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria, a los miembros del honorable Consejo Universitario, directos docentes, a los alumnos, trabajadores y padres de esta gran familia, la UAS. A nuestros invitados especiales agradecemos su presencia. Respetuosamente solicito a todos los asistentes ponerse de pie para interpretar el himno universitario a cargo de Diana López de Lara. Gracias, pessoal. O cuente es verdad de tu historia, de ti el ideal de comercio. ¡Señores! ¡Vamos a hacer la gloria! ¡Entregas generosas luz y fuego! ¡Unaviras tus perros y el sistema! ¡Que prueba el libertad de sus sueños! ¡De vida es la realidad en nuestras tierras! ¡Sostienes la verdad por fortes ganas! ¡Aquí no marchan en tu pañía muentes! ¡Señores! ¡Vamos a hacer los impotar! ¡Unaviras tu poder! ¡Oleluya, la justicia! ¡Y en esa rollo! ¡Unaviras tu poder! Tu pensamiento autónomo a tu casa, y el camino, y el estado saca de casa esco en el mundo, es casa tuoso el destino. Real de tuve un poco a tu sueños, ¡Suscríbete al canal! 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 De Luna, López David, Varela, Parga, Manuel, López, Barajas, Manuel, Robles, Saucedo, Leticia, Robledo, Martínez, Víctor, Hugo, Hernández, Portilla, José Luis, González, Castro, César, Adrián, Juárez, Aguilar, Alejandra, Galván, González, Emisant, Esquivel, Serrano, Marcel, Cordero, Hernández, Flora, Yoltsin, Márquez, García, Benjamín, Fernández, Vázquez, Denís, Salazar, Miranda, Héctor, Gustavo, Rivera, Padilla, Águeda, Montserrat, Muñoz, Contreras, Andrés, Fernández, Vázquez, Gema, Edith, Nava, Valerio, Blanca, Sofía, Martínez, Aguayo, Blanca, Janet, Magallanes, Hurtado, Omar, Reyes, Valdés, César, Omar, Pañuelo, Luis, Claudia, Julieta, Lira, Saucedo, Salvador, Alejandro, Muñoz, Rodríguez, Sara, Terrones, Cárdenas, Miriam, Nayeli, Salamanca, Villa, Alondra, González, Burrola, Carina, Torres, García, Carlos, Reyes, Jiménez, Yereni, Rentería, Jiménez, Diana, Canales, Herrera, Gabriela, Palacios, Manuelos, José Ángel, Quiroz, González, Carina, Maneo, Álvarez, Jonathan, Rodríguez, Tapia, Marta, Carina, Carmona, Borjón, José, Nahum, Cardiel, Polvera, Luis, Mario, Ahumada, Ávila, José Luis, Vineda, Ravdales, Cintia, Yaretzi, Marco Antonio Ayanda, Habitud, Guerrero, J. Refugio, Chávez, Rodríguez, Laura, Elena. A continuación, daré lectura al citatorio que fue enviado en tiempo y forma. H. Consejo Universitario presente por este conducto con fundamento en la legislación universitaria vigente, específicamente en lo dispuesto por los artículos 31 del Estatuto General 16, 36, 44 y 45, fracción 2 del Reglamento Interno, en el marco del segundo periodo de gestión del H. Consejo Universitario 2018-2020 y primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020, nos permitimos citar a usted a la novena sesión especial misma, que se realizará el día viernes 22 de noviembre del año 2019 a las 12 horas, en la sala principal del Teatro Fernando Calderón, con domicilio en calle Hidalgo número 503, zona centro, Zacatecas, Zacatecas, con el siguiente orden del día. Punto único. Otorgar la distinción, doctor Norris Causa, al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Distinción, distinción, que se entrega por acuerdo numeral 3 del H. Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto del año 2019 con fundamento, en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno. Esperando contar con sobre su punto de asistencia, nos despedimos de usted, brindándole un cordial saludo atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 15 de noviembre del año 2019, firma la doctora Laura Gema Flores García, coordinadora en turno de la presidencia colegiada, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario del H. Consejo Universitario. Ahora, daré lectura al acta del H. Consejo Universitario que nos tiene el día de hoy aquí. En la Ciudad Zacatecas, la capital del Estado del mismo nombre, siendo las 18 horas, el día 22 de agosto del año 2019, en el auditorio Maestro de Ciencias J. Cruz Guerrero Gómez, de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, se efectuó la tercera sesión ordinaria en el marco del primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020 del H. Consejo Universitario 2018-2020, registrándose la siguiente acta de acuerdos. Una vez instalada la sesión con górum legal de 25 consejeros docentes, 20 estudiantes y 2 administrativos, se inicia la sesión con el siguiente orden del día, punto 2, lectura y aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Honor y Mérito. Acuerdos, punto número 3, por unanimidad, se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor y Mérito, para otorgar la distinción, doctor Honoris Causa, al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 22 de agosto del año 2019, firma la presidencia colegiada del H. Consejo Universitario, doctor Antonio Guzmán Fernández, rector, doctora María Teresa Miega Santillán, Comisión de Finanzas y Control Presupuestal, maestro en Ciencias, Hans Girán Pacheco García, Comisión de Desarrollo Institucional, doctora Laura Gema Flores García, Comisión Académica, doctor José Manuel Silva Ramos, Comisión de Honor y Mérito, maestro en Ciencias, Pedro César de Villar, Comisión de Patrimonio, doctor Rubén de Jesús Ibarra, rey y secretario del H. Consejo Universitario. Muy bien, a continuación, daré lectura a una muy breve semblanza que hemos preparado para esta tarde del doctor Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo Mexicano, entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Ha tenido una larga carrera en el servicio público, entre otros cargos. Ha ocupado el de subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, secretario general del IMSS, subsecretario de la Presidencia de la República, secretario del Trabajo y Previsión Social y secretario de Educación Pública. Fue representante de México ante las Naciones Unidas. En esa calidad fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Primer senador de oposición por el Distrito Federal para las 54 y 55 legislaturas. Reconocido como el parlamentario con mayor número de participaciones en tribuna en toda la historia del país. En 1997 fue electo diputado federal para la 57 legislatura. Junto con otros partidos, formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de oposición que presidió el Congreso de la Unión y respondió el informe anual del Presidente de la República. Así como el primero en presidir la Comisión Permanente del propio Congreso. En abril de 2001 fue nombrado embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica, gran ducado de Luzamburgo y observador permanente en el Consejo de Europa. En junio de 2002 fue recibido como miembro de la Comisión Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia. En febrero de 2003 fue designado comisario para la Tercera Reunión Cumbre América Latina y el Caribe Unión Europea, celebrada en México en mayo de 2004. Se reincorporó a la vida política del país con el propósito de promover la reforma del Estado y contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas nacionales desde el Centro Latinoamericano de la Globalidad, CELAC, y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, ANRE. A partir del mes de enero de 2013, desarrolló el cargo como comisionado para la Unidad de la Reforma Política por el Gobierno del Distrito Federal. Fue comisionado por el doctor Miguel Ángel Mancera para integrarse al grupo de trabajo que apoyó en la elaboración del proyecto de construcción política para la Ciudad de México, actividad que realizó de febrero a septiembre de 2016. Fue entregado el documento a la Asamblea Constituyente. Con fecha 6 de septiembre del mismo año, es designado por el Jefe de Gobierno como diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para el año 2017. Es entregada la constitución que actualmente rige la Ciudad de México. El partido de Morena lo eligió como candidato a diputado para las 64 legislaturas donde ocupó el cargo de presidente de la mesa directiva hasta hace muy poco tiempo. Ese es el sede o peremblanza del doctor Porfirio Júñez Llevo. A continuación, pido al doctor Antonio Guzmán Fernández nos dirija unas palabras, un mensaje y haga entrega de esta distinción al doctor. Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas Apreciado doctor Porfirio Júñez Llevo, desde el día de hoy doctor honoris causa de esta institución. Sea bienvenido a la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias por su presencia. Distinguida comunidad académica y administrativa, entrañables alumnos, invitados especiales, público en general. Sean todos bienvenidos a este festivo evento académico en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, habrá de otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Porfirio Júñez Llevo. Para la máxima casa de estudios de la entidad, representa un gran orgullo contar entre sus hijos con un hombre que se ha caracterizado por ejercer una ciudadanía crítica, la cual ha sido posible y se refleja en una amplia y reconocida trayectoria política, ubicándole como una de las principales voces que se han hecho escuchar en la trepidente vida política del país y permitiéndole ser uno de los actores principales de la historia del México actual. Porfirio Júñez Llevo es un personaje que ha sido forjador de su propio destino, hombre humanista y demócrata, de ágil pensamiento y palabra elocuente, que ha hecho de la política no una forma de vivir, sino una forma de vida. Ha encontrado en las entrañas de las palabras las imágenes precisas para hablar y demostrar la existencia de un país que grita en medio de conmoción ocasionada por la indolencia de las desigualdades, el fastidio del cinismo del poder y la perpetuación de la corrupción como estilo de vida. Aún más, sus palabras claras, sencillas y profundas no sólo describen o enuncian, sino que además logran ser acción, logran generar conciencia y retumban como cañones que llegan a quien deben escucharlas. El nuevo integrante de nuestra comunidad universitaria es también un estadista que ha construido nuevos canales de comunicación política y luchado en pos de la construcción de ciudadanías fuertes. En efecto, Muñoz Leo ha sido uno de los artífices de grandes transformaciones sociopolíticas de México. Muestra de ello lo es su participación en la transición democrática registrada en el país, coadyugando a la generación de un significativo landmark para la conformación de nuevas instituciones y nuevas formas de hacer y ser política en México. Político completo, que al no desconocer el vasto espectro político mexicano, se ha mantenido vigente, crítico y luchador implacable contra un modelo neoliberal, destructor de vidas y perpetuador de miseria y desigualdades. Hombre que ha representado a México y ya ha sido representante del intelecto y la pasión de los mexicanos. Lector porfiriado, consumidor de información y conocimientos, ciudadano que ha mantenido un acuerdo con los tiempos y que sigue empeñado en preservar su presencia en la historia, no por afán protagónico, sino por seducción natural y constructor de discursos que derivan en narrativas. Pensador que sabe usar las palabras y darle sentido. Porfirio Muñoz Ledo ha sido y será un polemista que prioriza el diálogo al debate. Carece de miedo al uso de las palabras, las entiende, las contextualiza y hace uso de ellas. Es también un escuchador de la razón y la verdad. Hombre que ha recordado a los mexicanos que frente al poder corrupto, somos vos y somos mucho más que vos. En suma, nuestro nuevo compañero universitario ha compartido y comparte los valores populares, democráticos, plurales y reflexivos que son columna vertebral de la nueva guas que estamos forjando. Bienvenido, doctor Corfirio Muñoz Ledo, a su nueva casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Una institución que es resultado de la pasión y permanente dedicación de sus alumnos, docentes y administrativos, que siguen empecinados en mantener permanente desarrollo de este, que es el proyecto cultural más importante del Estado en los últimos 100 años. y han llegado a ser parte de los mejores hijos de la entidad zacatecana, las universitarios y universitarios de esta gran Universidad Autónoma de Zacatecas. Por siempre universitario, orgullosamente, guas, muchísimas gracias. Aplausos. 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 A la letra dice, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, otorga la distinción doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledo. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacada labor académica y profesional en beneficio del país, sobresaliente trayectoria política que trasciende en las instituciones públicas y su contribución a la lucha por la democratización en México. Distinción que se entrega por acuerdo del H Consejo Universitario 2018-2020 de fecha 22 de agosto de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Zacatecas, Zacatecas, 22 de noviembre de 2019. Zacatecas, 22 de noviembre de 2019. Señor Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señor Secretario General del Gobierno de Estado, compañeros, así os llamaré, ya que he ingresado no a una sociedad secreta, pero sí a un cuerpo colegiado. Esto es público y transparente, y menos conspiratorio de lo que pudiera pensarse. Yo aquí experimento, en esta ceremonia, desde luego la sensación de no estar solo, pero también de no estar en mi tiempo, si un tiempo que se ha equisado. Aquí veníamos a estos teatros, estos teatros dieciochescos que abundan en distintos tamaños, las ciudades fundamentalmente del centro de la República. Porque las gestas y los gestos también de los universitarios en formación, que ese río de juventud del que habla el himno de esta universidad, tenía que pasar necesariamente por esa especie de consagración juvenil. Que un concurso laboratorio, que unos juegos florales, que un debate público, que la formación de una red estudiantil, eran magníficos encuentros, siempre en estos, distintos por su tamaño. Recuerdo este, el de Guadalajara, el de Guadalajara, el de Guadalajara, el de San Luis Potosí, todos ellos, los salientes, y creo poder decir sus nombres, pero también lo quiero equivocar. Yo percibo que esta parte de la vida comunitaria en ciudades que guardan con fervor sus tradiciones es uno de los grandes bienes de los que dispone la República. Acabo de recorrer brevemente la ciudad. Claro, la he recorrido inoberables veces, pero hay que bañarse en la ciudad. Son tres siglos, nada más tres siglos. Hay que recorrer con gran humildad y gran devoción. Estuve en mi juventud, vinculado a corrientes, desde Estado, a militantes, después militantes políticos, a algunos, aquí hay uno o dos, por lo menos, venían del Partido Comunista, de Clonosa Vallejo. Al contrario, deseamos que siguieran en la misma pista de búsqueda de justicia. Aquí fue relativamente fácil, estructural y darle vida a las corrientes de oposición. En todas las geografías de mi generación hay, más marcado, menos señalado, un costo entre dos épocas de nuestra vida. Y en la fecha, no se para, es 1.280 años. Ahí es la ruptura y ahí comienza la tradición política. Ahí se encuentran las distintas fuerzas de izquierda, democráticas, y ahí comenzamos la tradición política. Ahora, nada más, al bajarme en coche, varios compañeros se me acercaron, me fui a acordar, ¿no está el chivo? Anda, el chivo, ¿dónde está el Quijote? El dueño de la librería del Quijote, miren nada más, pero hoy todavía tienen libros míos. Aquí peleamos, aquí fue muy grato conquistar, porque una vez gobernaturas de los estados. Ahora, en este caso, no es un premio político, tampoco es propiamente un premio académico. No es un premio político, porque esta no es una academia política. Digo, tampoco es un premio académico, porque especialmente es honoris causa. No vale ni académicamente ni el nacer. Entonces, es una especie de fusión, es una especie de fusión entre la vida académica y la vida política que se junta en una biografía y que destacan los lazos. Eso sí se creen misteriosos entre la cultura y la política, en gran parte porque la política es una forma superior de la cultura. Los universitarios, en general, llegamos a la vida pública pasando primero por la enseñanza, por la aprendizaje, algunos por el periodismo, otros por la cohesión, pero siempre hay un intento que precede a la vida pública. En mi caso, es muy claro, porque yo más bien me dediqué a la academia. Yo, en realidad, hace muy pocos años, he dejado la cátedra, cotidianamente. Pero el estudiante me sostenía dando clases, en la preparatoria, en la facultad, hasta el extranjero de clases para agarrarme la vida. Y después, a mi regreso, hice cargo de la Dirección de Educación Superior de Investigación Social del País. Y de eso platicamos mucho. De la investigación tan difícil, en la que están las universidades. Y me refiero a las universidades mexicanas, a las universidades públicas, a los Estados de la República, comenzando por esta, de la cual soy ahora correligional y partícipe. Es decir, hay que poner el mayor acento en este país y el mayor acento. No es posible que el caudal, que es lo que les queda a estas ciudades. El campo ya no, o ya casi no, porque se fueron a otra parte. Me decían hoy en la mañana, me inscribí a llevar a varias tiendas, sobre todo municipios, donde el dólar es gente. Eso implica una transvocación cultural muy importante. Sin embargo, el presupuesto que tiene el país para la educación superior es muy escaso. Yo quiero felicitar a mis compañeros que, en la madrugada de hoy, pudieron aprobar el presupuesto de la financiación. Dirigida a la Comisión Respectiva, por cierto, por un estudiado amigo sacatecano, apoyan, digamos, en sus huellas de Río Grande, pero que fue una faena ímpora. Sí, porque no alcanza. Yo lamento estar aquí y no haberme quedado hasta las seis de la mañana, aunque por otra parte, chicho. Porque ese encuentro, se necesita alguna modalidad que no hemos encontrado para un presupuesto multianual. Es muy importante. En las reglas presupuestarias, países con más progreso, hay la reconstrucción del presupuesto. Es decir, que hay un nuevo, se aplica el anterior, o la aprobación pura y simple del que mantiene la construcción. Pero hay varias fórmulas. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, se inventó hace años la educación aprendida. Antes lo hubiéramos pensado, hace años 50, no conoció el invento. Porque, pues, en lo que actualmente es conocido, una beca conocida, ayuda a un estudiante, le asuma sus estudios y lo paga después. Debe haber, al revés, también un fondo etiquetado. Los países petroleros, algunos de ellos, no los bares, digo los violentes medios, pero otros, lo han hecho. Tener un fondo petrolero, por ejemplo, ¿en qué se va a basar? En una cosa, en otra cosa. Entonces, ahí hay una mezcla virtuosa entre la naturaleza y el conocimiento. Por eso hay un día, y otras concurrentes pueden resolver eso. Y el problema es serio, porque la, según estuvimos analizando, el que es la educación media superior, no tiene regreso. Se fueron y se fueron. Es una pérdida neta. Yo hago votos porque esta comunidad reflexione y proponga como una comunidad colegiada fórmulas para resolver el tema de la educación superior y de la educación general en México. Yo creo que aquí hay polvo, pero no hay sentido que está anunciado, eres allá afuera, un polvo mágico, porque aquí hay una simbiosis de una agreste naturaleza, con una riqueza ostensible, con un arte excepcional y con una comunidad llena de recuerdos, llena de esperanzas y, para mí, plena de amigos y de recuerdos. Volveré a Sacanarias. Gracias. 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 Muchísimas gracias por acompañarnos. Está en su casa. Alfonso Velasco Salazar. Muchísimas gracias Alfonso. Secretario Particular. El Diputado. Gracias por la sensibilidad. Roberto Comori Martínez. Coordinador de Enlace Parlamentario. Roberto, muchas gracias también por acompañarnos. Muy amable. A Jesús Gil. Muchas gracias. Secretario Particular. Y por su conducto. Por favor. Un agradecimiento al Diputado. Por todas las facilidades. Para conseguir. Que esto. Fue lo posible. Muchas gracias. Por supuesto. Queremos agradecer. La presencia. El respaldo. Del licenciado. José Luis. Dávila. Secretario General de Gobierno. Gracias por acompañarnos. Y por favor. Llegar un saludo. El gobernador. Muchas gracias. Y por supuesto. Al Deputado Federal. Doctor. Honores Causa. De nuestra Universidad. Invitado especial. En esta presidencia colegiada. Gracias. Y al Deputado. Por acompañarnos. Y felicidades. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Es un compromiso propio de la Universidad de nuestra alma mater reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo arrojamos sobre el camino que transitamos La concesión ad honorum del título de doctor es la forma más destacable que tiene una institución universitaria de llevar a cabo esta distinción El otorgamiento del doctorado honoris causa implica el reconocimiento de unas cualidades que presuponen el cumplimiento de unos deberes de respeto a sus semejantes y a sí mismo De la buena reputación que sigue la virtud del mérito y de las acciones de servicio Es un alto honor para personas de testimonio social reconocido A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas les damos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne y especial del Honorable Consejo Universitario El día de hoy seremos testigos de la entrega del doctorado honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledo Saludos respetuosos y con afecto a la comunidad universitaria A los miembros del Honorable Consejo Universitario Directos docentes, a los alumnos, trabajadores y padres de esta gran familia, la UAS A nuestros invitados especiales agradecemos su presencia Respetuosamente solicito a todos los asistentes ponerse de pie para interpretar el himno universitario a cargo de Diana López de Lara ¡A los miembros del Honorable Consejo Universitario! ¡A los miembros del Honorable Consejo Universitario! Señores, que nos hace la gloria, entregas generosas en tu fuego, un abrirás tus puertas y el secreto, que prueba libre todo en sus sueños. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en nuestra espierta, sostienes la verdad por fuertes ganas. De mi que estar mirada en tus ofes ganas. De mi que estar mirada en López-Güero de la Ciencia, se desgusten por la madre. Muchísimas gracias, si son tan amables de tomar asiento, por favor. Me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan esta tarde en el Presidium. Si fuera con nosotros el doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de nuestra máxima casa de estudios. Nuestro invitado especial y homenajeado, el doctor Porfirio Muñoz Ledo. En representación del señor gobernador Alejandro Tello, se encuentra con nosotros el licenciado Evo Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno. El doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Danos la bienvenida y agradecemos su presencia a los integrantes de la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario. Al maestro en Ciencias, Hansi Dan Pacheco García, director de la Unidad Académica de Psicología. Doctora María Teresa Villegas, directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. El doctor José Manuel Silva Ramos, coordinador académico del área de Ciencias Antropecuarias. Agradecemos también la presencia de los señores secretarios académicos y administrativos de nuestra universidad, el doctor Alejandro Aguilera Galavís. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y al doctor Agustín Selma Aguilera. Gracias, señores, por estar aquí con nosotros. A los maestros, estudiantes y trabajadores, señores de la Administración Central, coordinadores de área, directores de las unidades académicas, señores extractores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestras autoridades del Gobierno del Estado, señores presidentes municipales, señores diputados federales y locales, señores senadores de la República, señores de la iniciativa privada, a los representantes de los diversos medios de comunicación, familiares y amigos de nuestro homenajeado, sean todos bienvenidos a esta comunidad universitaria. Para dar cauce contra el protocolo de esta tarde, cedemos la palabra al secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, para que instale esta sesión especial y solemne del Consejo Universitario. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Especial del H. Consejo Universitario por protocolo, sin registro de asistencia, haré el fase de lista. Guzmán Fernández Antonio, César del Villar Pedro, Santoyo Alonso Leonardo, Valdés Vanegas Raúl, Figueroa Delgado Silvana, Mercado Reyes Marisa, Delira Gómez Patricio, Ayala Luján Jorge Luis, Ibarra Escobedo Rubén, Villegas Santillán María Teresa, Olvera Babún y Láez Albertina, Guerrero Fuentes Juan Carlos, Hernández Berúnen José de Jesús, Delgado Guaiz Raúl, Ortiz Medina Imelda, Rejo Ortiz Perla María, Flores García Laura Gema, Dávila Rangel J. Ignacio, Delgado Calderón Lilia, Pus Ceballos Felipe Romano, Canizales Romo Marquín de Jesús, Delatorre Ramos Jorge, Poli Mantiscareño María de Lourdes, Campuzano Perdona Alfonso Patricio, Ramírez Hernández Leticia Adriana, Nava Espinosa Roberto, López Carlos Marco Antonio, Elías Salazar José Luis, Garza Ramírez Mirna del Rocío, Pacheco García Hans Hiram, Vega Reyes Antonio, García Medina Cuitláhuac, Silva Ramos José Manuel, Contreras Solorio David Armando, Luna Pacheco Francisco, Rodríguez Castañón Graciela, Bautista Capitillo Carlos Francisco, López Díaz Daniel, Medina Berúnen Marco Antonio, González Ramírez Carlos, Calderón Ibarra Alejandro, Gamboa Rosales Amorario, Ceballos Pérez Lorena, Deluna López David, Varela Parga Manuel, López Barajas Manuel, Robles Saucedo Leticia, Robledo Martínez Víctor Hugo, Hernández Portilla José Luis, González Castro César Adrián, Juárez Aguilar Alejandra, Galván González Emisant, Esquivel Serrano Marcel, Cordero Hernández Flora Yolixín, Márquez García Benjamín, Fernández Vázquez Deniz, Salazar Miranda Héctor Gustavo, Rivera Padilla Águeda Montserrat, Muñoz Contreras Andrés, Fernández Vázquez G. Maedit, Nava Valerio Blanca Sofía, Martínez Aguayo Blanca Janet, Magallanes Hurtado Omar, Reyes Valdés César Omar, Pañuelo Luis Clavia Julieta, Lira Saucedo Salvador Alejandro, Muñoz Rodríguez Sara, Terrones Cárdenas Miriam Nayeli, Salamanca Villa Alondra, González Burrola Karina, Torres García Carlos, Reyes Jiménez Yereni, Rentería Jiménez Diana, Canales Herrera Gabriela, Palacios Manuelos José Ángel, Quiroz González Karina, Maneo Álvarez Jonathan, Rodríguez Tapia Marta Karina, Carmona Borjón José Nahum, Cardiel Polvera Luis Mario, Ahumada Ávila José Luis, Vineda Radales Cintia Yaretsi, Marco Antonio Eanda, Habitud Guerrero J. Refugio, Chávez Rodríguez Laura Elena. A continuación, relectura al citatorio que fue enviado en tiempo y forma. H. Consejo Universitario presente por este conducto, con fundamento en la legislación universitaria vigente, específicamente en lo dispuesto por los artículos 31 del Estatuto General 16, 36, 44 y 45, fracción 2 del Reglamento Interno, en el marco del segundo periodo de gestión del H. Consejo Universitario 2018-2020 y primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020, nos permitimos citar a usted a la novena sesión especial misma, que se realizará el día viernes 22 de noviembre del año 2019 a las 12 horas, en la sala principal del Teatro Fernando Calderón, con domicilio en calle Hidalgo número 503, zona centro, Zacatecas, Zacatecas, con el siguiente orden del día. Punto único, otorgar la distinción, doctor Norris Causa, al doctor Porfirio Muñoz León. Distinción, distinción, que se entrega por acuerdo numeral 3 del H. Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto del año 2019, con fundamento, en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno. Esperando contar con su lezo y su puntual asistencia, nos despedimos de usted, brindándole un cordial saludo atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 15 de noviembre del año 2019, firma la doctora Laura Gema Flores García, coordinadora en turno de la Presidencia Colegiada, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario del H. Consejo Universitario. Ahora daré lectura al acta del H. Consejo Universitario que nos tiene el día de hoy aquí. En la ciudad de Zacatecas, y a tal del estado del mismo nombre, siendo las 18 horas, el día 22 de agosto del año 2019, en el auditorio maestro de ciencias J. Cruz Guerrero Gómez, de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, se efectuó la tercera sesión ordinaria en el marco del primer periodo ordinario de sesiones 2019-2020 del H. Consejo Universitario 2018-2020, registrándose la siguiente acta de acuerdos. Una vez instalada la sesión con górum legal de 25 consejeros docentes, 20 estudiantes y dos administrativos, se inicia la sesión con el siguiente orden del día. Punto 2, lectura y aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión de Honor y Mérito. Acuerdos. Punto número 3, con unanimidad. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor y Mérito, para otorgar la distinción, doctor Honoris Causa, al doctor Porfirio Muñoz Ledo. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 22 de agosto del año 2019, firma la presidencia colegiada del H. Consejo Universitario, doctor Antonio Guzmán Fernández, rector, doctora María Teresa Viegas Santillán, Comisión de Finanzas y Control Presupuestal, maestro en Ciencias, Hans Girán Pacheco García, Comisión de Desarrollo Institucional, doctora Laura Gema Flores García, Comisión Académica, doctor José Manuel Silva Ramos, Comisión de Honor y Mérito, maestro en Ciencias, Pedro César de Villar, Comisión de Patrimonio, doctor Rubén de Jesús Ibarra, rey y secretario del H. Consejo Universitario. Muy bien, a continuación, daré lectura a una muy breve semblanza que hemos preparado para esta tarde del doctor Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, mexicano, entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Ha tenido una larga carrera en el servicio público, entre otros cargos. Ha ocupado el de subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de la Embajada de México en Francia, secretario general del INSS, subsecretario de la Presidencia de la República, secretario del Trabajo y Previsión Social y secretario de Educación Pública. Fue representante de México ante las Naciones Unidas. En esa calidad fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, presidente del Grupo de los 77, coordinador de las negociaciones económicas globales y presidente de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Primer senador de oposición por el Distrito Federal para las 54 y 55 legislaturas. Reconocido como el parlamentario con mayor número de participaciones en tribuna en toda la historia del país. En 1997 fue electo diputado federal para la 57 legislatura. Junto con otros partidos, formó la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de oposición que presidió el Congreso de la Unión y respondió el informe anual del Presidente de la República. Así como el primero en presidir la Comisión Permanente del propio Congreso. En abril de 2001 fue nombrado embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica, gran ducado de Luzamburgo y observador permanente en el Consejo de Europa. En junio de 2002 fue recibido como miembro de la Comisión Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia. En febrero de 2003 fue designado comisario para la Tercera Reunión Cumbre América Latina y el Caribe Unión Europea, celebrada en México en mayo de 2004. Se reincorporó a la vida política del país con el propósito de promover la reforma del Estado y contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas nacionales desde el Centro Latinoamericano de la Globalidad, CELAC, y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, ANRE. A partir del mes de enero de 2013, desarrolló el cargo como comisionado para la unidad de la reforma política por el Gobierno del Distrito Federal. Fue comisionado por el doctor Miguel Ángel Mancera para integrarse al grupo de trabajo que apoyó en la elaboración del proyecto de concesión política para la Ciudad de México, actividad que realizó de febrero a septiembre de 2016. Fue entregado el documento a la Asamblea Constituyente. Con fecha 6 de septiembre del mismo año, es designado por el Jefe de Gobierno como diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para el año 2017. Es entregada la constitución que actualmente rige la Ciudad de México. El partido de Morena lo eligió como candidato a diputado para las 64 legislaturas donde ocupó el cargo de presidente de la mesa directiva hasta hace muy poco tiempo. Ese es el CV, o Pepe Semblanza, del doctor Porfirio Muñoz Llego. A continuación, pido al doctor Antonio Guzmán Fernández nos dirija unas palabras, un mensaje y a la entrega de esta distinción al doctor. Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Apreciado, doctor Porfirio Muñoz Llego. Desde el día de hoy, doctor honoris causa de esta institución. Sea bienvenido a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias por su presencia. Distinguida comunidad académica y administrativa. Entrañables alumnos. Invitados especiales. Público en general. Sean todos bienvenidos a este festivo evento académico en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, habrá de otorgar el título de doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Llego. Para la máxima casa de estudios de la entidad, representa un gran orgullo contar entre sus hijos con un hombre que se ha caracterizado por ejercer una ciudadanía crítica, la cual ha sido posible y se refleja en una amplia y reconocida trayectoria política, ubicándole como una de las principales voces que se han hecho escuchar en la trepidiente vida política del país y permitiéndole ser uno de los actores principales de la historia del México actual. Porfirio Muñoz Llego es un personaje que ha sido forjador de su propio destino, hombre humanista y demócrata, de ágil pensamiento y palabra elocuente, que ha hecho de la política no una forma de vivir, sino una forma de vida. Ha encontrado en las entrañas de las palabras las imágenes precisas para hablar y demostrar la existencia de un país que grita en medio de conmoción ocasionada por la indolencia de las desigualdades, el fastidio del cinismo del poder y la perpetuación de la corrupción como estilo de vida. Aún más, sus palabras claras, sencillas y profundas no sólo describen o enuncian, sino que además logran ser acción, logran generar conciencia y retumban como cañones que llegan a quien deben escucharlas. El nuevo integrante de nuestra comunidad universitaria es también un estadista que ha construido nuevos canales de comunicación política y luchado en pos de la construcción de ciudadanías fuertes. En efecto, Muñoz Leo ha sido uno de los artífices de grandes transformaciones sociopolíticas de México. Muestra de ello lo es su participación en la transición democrática registrada en el país, coadyugando a la generación de un significativo landmark para la conformación de nuevas instituciones y nuevas formas de hacer y ser política en México. Político completo, que al no desconocer el vasto espectro político mexicano, se ha mantenido vigente, crítico y luchador implacable contra un modelo neoliberal, destructor de vidas y perpetuador de miseria y desigualdades. Hombre que ha representado a México y ya ha sido representante del intelecto y la pasión de los mexicanos. Lector porfiriado, consumidor de información y conocimientos. Ciudadano que ha mantenido un acuerdo con los tiempos y que sigue empeñado en preservar su presencia en la historia, no por afán protagónico, sino por seducción natural y constructor de discursos que derivan en narrativas. Pensador que sabe usar las palabras y darles sentido. Porfirio Muñoz Ledo ha sido y será un polemista que prioriza el diálogo al debate. Carece de miedo al uso de las palabras. Las entiende, las contextualiza y hace uso de ellas. Es también un escuchador de la razón y la verdad. Hombre que ha recordado a los mexicanos que frente al poder corrupto somos vos y somos mucho más que vos. En suma, nuestro nuevo compañero universitario ha compartido y comparte los valores populares, democráticos, plurales y reflexivos que son columna vertebral de la nueva guas que estamos forjando. Bienvenido, doctor Corfirio Muñoz Ledo, a su nueva casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Una institución que es resultado de la pasión y permanente dedicación de sus alumnos, docentes y administrativos, que siguen empecinados en mantener permanente desarrollo de este, que es el proyecto cultural más importante del Estado en los últimos 100 años. y han llegado a ser parte de los mejores hijos de la entidad zacatecana, las universitarios y universitarios de esta gran Universidad Autónoma de Zacatecas. Por siempre universitario, orgullosamente, guas, muchísimas gracias. 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 A la letra dice, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Otorga la distinción doctor honoris causa al doctor Porfirio Muñoz Ledo. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacada labor académica y profesional en beneficio del país, sobresaliente trayectoria política que trasciende en las instituciones públicas y su contribución a la lucha por la democratización en México. Distinción que se entrega por acuerdo del H Consejo Universitario 2018-2020, de fecha 22 de agosto de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 5, 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, 181 y 183 del Estatuto General y 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. Zacatecas, Zacatecas, 22 de noviembre de 2019. Aplausos. 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 A continuación, el doctor Porfirio Muñoz Ledo 2 Señor Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas Señor Secretario General del Gobierno del Estado Compañeros, así os llamaré Ya que he ingresado, no a una sociedad secreta Pero sí a un cuerpo colegiado Esto es público y transparente Y menos conspiratorio de lo que pudiera pensarse Yo aquí experimento en esta ceremonia Desde luego la sensación de no estar solo Pero también de no estar en mi tiempo Si un tiempo que se ha equilizado Aquí veníamos a estos teatros Estos teatros dieciochescos Que abundan en distintos tamaños Las ciudades fundamentalmente del centro de la República Porque las gestas y los gestos también De los universitarios en formación Ese río de juventud Del que habla el himno de esta universidad Tenía que pasar necesariamente Por esa especie de consagración Que un concurso laboratorio Que unos juegos florales Que un debate público Que la formación de una red estudiantil Que eran magníficos encuentros Siempre en estos tiempos Distintos por su tamaño Recuerdo este de Guadalajara El de Guadalajara El de Guadalajara El de San Luis Potosí Todos ellos Están salientes Y creo poder decir sus nombres Pero también lo quiero equivocar Yo percibo Que esta parte De la vida comunitaria En ciudades Que guardan con fervor Sus tradiciones Es uno de los grandes bienes De los que dispone la República Acabo de recorrer brevemente La ciudad Claro La he recorrido Innoverables veces Pero hay que pañarse Son tres siglos Nada más tres siglos Que hay que recorrer Con gran cuidado Y gran devoción Estuve en mi juventud Vincular a corrientes Desde Estado A militantes Después militantes Políticos Algunos Aquí hay uno Dos Cuando menos Venían del Partido Comunista Que no nos daban miedo Al contrario Quisiéramos que siguieran En la misma pista De búsqueda De justicia Aquí Aquí fue Relativamente fácil Estructural Y darle vía A las corrientes De oposición En todas las geografías De mi generación Hay Más marcado Menos señalado Un costo Entre dos Y en la fecha Los separa Es mil De cientos Ocho De cientos Ahí en la locura Y ahí comienza La tradición política México Ahí se encuentran Las distintas fuerzas De izquierda Democráticas Y ahí comenzamos Ahora Nada más Al bajarme En el coche Varios compañeros Se me acercaron Me fui A acordar ¿No está el chivo? Anda Andale chivo ¿Dónde está El El Quijote El dueño De la librería El Quijote Miren nada más Pero Todavía tiene Libros míos Y con armas Aquí peleamos Aquí Fue muy grato Conquistar Porque una vez Gobernaturas De los estados Ahora En este caso No es Un premio Político Tampoco Es Propiamente Un premio Académico No es Un premio Político Porque esta No es Una academia Política Tampoco es Un premio Académico Porque Especialmente Es Honor Es Causa No vale Ni Académicamente Ni En el En el Entonces Es una Especie De Fusión Es una Especie De Fusión Entre La vida Académica Y la vida Política Que se junta En una Biografía Y que destacan Los Lazos Eso sí Se creen Y misteriosos Entre la cultura Y la política En gran parte Porque La política Es una forma Superior De la cultura Los Universitarios En general Llegamos a la vida Pública Pasando primero Por la enseñanza Por el aprendizaje Algunos Por el perivín Otros Por la cocina Pero Siempre Hay Un intento Para Que precede A la vida En mi caso Es muy claro Porque Yo más bien Me dediqué A la academia Yo en realidad Hace muy pocos años He dejado La catedra Posteriormente Pero El estudiante Me sostenía Dando clases En la preparatoria En la facultad Hasta el extranjero De clases Para Agarrarme la vida Y después A mi regreso Hice cargo De la dirección De educación Superior En Investigación En Y de eso Plasticamos De la Educación Tan difícil En la que están Las universidades Nuestros Y me refiero A las universidades Mexicanas A las universidades Públicas Los Estados La República Comenzando Por esta De la cual Soy ahora Correligio Y Artístico Hay que Poner El mayor acento En este Y el mayor No es Posible Que El caudal O en el Que es lo que Les queda A esta ciudad El campo Ya no O ya casi no Porque se fueron A otra parte Me decían Hoy en la mañana Me voy a llevar A varias tiendas Sobre todo Municipios Donde El dólar Es Gente Eso Plica La educación Cultural Muy importante Sin embargo Presupuestos Que tiene El país Para la educación Superior Es Muy Escaso Yo quiero Felicitar A mis Compañeros Que En la madrugada De hoy Pudieron Aprobar El presupuesto De la Federación Dirigida A la Comisión Respectiva Por cierto Por un Distinguido Amigo Zacatecano Apoya Digamos Huellas De Río Grande Pero que Fue una Faena Impro Sí Porque no Alcanza Yo lamento Estar aquí No haberme quedado Hasta las 6 de la mañana Aunque por otra Parte Muchito Porque es El cuerpo Se necesita Alguna Modalidad Que no Hemos Para Un Presupuesto Multianual Es Muy importante En la En la En las Reglas Presupostales Países Con más Progreso Hay La Reconstrucción Del presupuesto Que quiere decir Que Hay Nuevo Se aplica Al anterior O La Aprobación Pura Y Simple Del que Mande Le A Pero Hay Varias Fórmulas Por ejemplo Latinoamérica En Colombia En Argentina Se inventó Hace Hace Años La 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 Educación Aprendida Antes No lo habíamos pensado Pasan En el 50 No conocí El invento Porque Pues Lo que Actualmente Es Conocido Una Venga Conocido Ayuda A un Estudiante Y a su Sus Estudios Y lo paga Después Debe haber Al revés También Un fondo Etiquetado Si Los países Petroleros Algunos No los Varios Digo Pero Otros Lo han hecho Tener un fondo Petrolero Por ejemplo En que Se va a Estar En una En una Si Entonces Ahí Hay una Mezcla Virtuosa Entre La Naturaleza Y el Conocimiento Por eso El día De otras Concurrentes Pueden Resolverse Y el Problema Es serio Porque Según Estuvimos Analizando El Quien Es En educación Media Superior No tiene Regreso Se fueron Y se fueron Es una Pérdida Neta Yo hago Votos Porque esta Comunidad Reflexione Y proponga Como una Comunidad Colegiada Fórmula Para resolver El tema De la Educación Superior Y de la Educación General En México Yo creo Que Aquí hay Pólvicas Pero no hay Sentido Que está Anunciado Eres Allá Fuera Un Pólvico Mágico Porque aquí Hay unas Indioses De una Agreste Naturaleza Con una Riqueza Ostensiva Con un Arte Excepcional Y con Una Comunidad Llena De recuerdos Llena De esperanzas Y para Mí Plena De amigos Y de recuerdos Volver A Sacatecas Gracias Aplausos Aplausos A Nombre de la Presidencia Colegiada Al Consejo Queremos agradecer A las Personalidades Que nos Hacen el Favor De Acompañarnos A esta Sesión El Consejo Universitario Gracias Al Maestro Luis Mejiaro Presidente Municipal de Acatecas Gracias Presidente Por Acompañarnos A A Gracias Senador Por Estar Con Nosotros Doctor Doctor Agustín Enciso Muñoz Director Del COSIT Muchas Gracias Agustín Por Acompañarnos A Maestro Marconicio Flores De La Nación Muchísimas Gracias Marconicio Por Estar Con A 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 El licenciado Antonio Viesca, delegado de Relaciones Criales. Antonio, muchas gracias por acompañarnos con nosotros. Muchísimas gracias a la secretaria de Descuaz, María de Carmen Saucedo. Camilita, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, por supuesto, a la señora Minerva Adamillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es su plaza. Alfonso Velasco Salazar. Muchísimas gracias, Alfonso. Secretario Particular, el diputado. Gracias por la sensibilidad de la administración. Roberto Comori Martínez, coordinador de la Secretaría de Descubraciones. Roberto, muchas gracias también por acompañarnos. Muy amable. A Jesús Gil. Muchas gracias, Secretario Particular, el diputado de Rodos de MAP. Y por su conducto, por favor, un agradecimiento al diputado por todas las facilidades para conseguir que esto fuera posible. Muchas gracias. Y por supuesto, queremos agradecer la presencia y el respaldo del licenciado Jehová de Luis A. Dávila, Secretario General de Gobierno. Jehová, gracias por acompañarnos. Y por favor, llevamos un saludo a los gobernadores. Muchas gracias. Y por supuesto, al doctorado federal, por querido Muñoz Ledo, doctor, honor es causa de nuestra universidad, invitado especial en esta presidencia colegiada. Gracias. Dios, diputado, por acompañarnos y felicidades. Muchísimas gracias, Secretario. Gracias. 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 Gracias.